Oye, el tío Pedrito Sola otra vez dando escándalo porque criticó a Andrea Escalona. Y es que Andrea Escalona ya volvió a trabajar, ¿no? Sí. Y entonces Pedro Sola la criticó y dijo, ¡Qué necesidad de regresar tan rápido y de estar en la tele! ¡Qué necesidad! ¿Y las criaturas dónde la dejaste? Y yo digo, pues mira, como es su cuerpo, fue su embarazo. ¿Y es su hijo? Y es su hijo, es su decisión. O sea, ahí sí creo yo que es cada quien, ¿no? Hay madres que deciden poner una pausa hasta por años, ¿no? Hay quien dice, ¿sabes qué? Yo con permiso me dedico a ser mamá y también se vale. Y también hay quien dice, tengo que regresar a trabajar porque sí y también se vale. Yo creo que esta crítica se me hace muy severa de Pedrito para Andy, ¿no? No le veo yo en realidad. O sea, revísala, revisemos y yo no le veo nada de malo. Pues es como la tía Metiche opinando, ¿no? Ay, mi hijita, no, déjese al niño solo con extraños. Tienes que cuidarlo hasta que tenga tres años. Sí. Ahora, creo que ya pasó que un mes o casi un mes, ¿no? De que, o sea. Pero aparte pues tiene la facilidad de que es sobrina de la productora, se puede llevar al niño. Pues sí. Ahí que se lo cuiden. Y que todas las conductoras de programas matutinos han dicho y coinciden en que es una ventaja conducir un matutino. Porque nada más van en la mañana y tienen todo el día para dedicarse a su familia. Entonces, por ese lado yo creo que, ay Pedrito. Pero ya ves que Pedrito es... Allí en el Twitter publican cosas y ahí va. Luego, luego. Opina de todo, ¿no? Es el clásico que tiene una opinión de todo.